Ibiza, la famosa isla española en el mar Mediterráneo, experimentó un aumento sin precedentes en el turismo de cruceros en 2023. Esta afluencia de visitantes, si bien es un impulso para la economía local, ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental en el delicado ecosistema de la isla. Los datos del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation revelan un número récord de llegadas de cruceros, superando los niveles previos a la pandemia y planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento. En 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 paralizara el turismo mundial, Ibiza recibió un número significativo de pasajeros de cruceros. Sin embargo, 2023 vio disminuir esas cifras, con un aumento sustancial en las llegadas. El año 2022 fue testigo de un repunte en el turismo, pero las cifras registradas en 2023 alcanzaron niveles sin precedentes, lo que destaca el rápido ritmo al que se ha recuperado y expandido el turismo de cruceros. Este aumento en las llegadas de cruceros ha posicionado a Ibiza como un destino privilegiado para esta forma de viaje, pero también subraya la urgente necesidad de abordar los desafíos ambientales que plantea esta industria en crecimiento. A medida que profundizamos en las estadísticas encontrar un equilibrio sostenible entre los beneficios económicos y la preservación del medio ambiente. El futuro de la belleza prístina de Ibiza está en juego. El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza Preservation proporciona datos convincentes que ilustran la escala del crecimiento del turismo de cruceros en Ibiza. En 2023, la isla fue testigo de un número récord de visitas de cruceros, con cientos de embarcaciones atracando en su puerto. Este aumento en las llegadas se tradujo en millones de pasajeros desembarcando en las costas de Ibiza, lo que impactó significativamente la infraestructura y los recursos de la isla. El tamaño promedio de los cruceros que visitan Ibiza también ha aumentado en los últimos años, lo que ha contribuido al aumento general del número de pasajeros. Los barcos más grandes, si bien ofrecen más comodidades a los pasajeros, también ejercen una mayor presión sobre los recursos de la isla y generan un mayor volumen de residuos. Los datos subrayan la necesidad de una evaluación integral de la capacidad de carga del puerto de Ibiza y sus alrededores. En comparación con otras islas del archipiélago balear, la experiencia de Ibiza con el turismo de cruceros es particularmente notable. Si bien otras islas también han sido testigos de un resurgimiento en las llegadas de cruceros, la popularidad de Ibiza como destino, junto con su tamaño relativamente más pequeño, hace que el impacto de esta industria sea más pronunciado. Los datos resaltan la necesidad de un enfoque coordinado entre las islas baleares para gestionar el turismo de cruceros de forma sostenible y garantizar la salud a largo plazo del medio ambiente de la región. El impacto ambiental del turismo de cruceros es un tema de creciente preocupación y la experiencia de Ibiza destaca la necesidad de prestar mayor atención a este problema. Los cruceros, a menudo denominados ciudades flotantes, generan una cantidad significativa de desechos, incluidas aguas residuales, aguas grises y desechos sólidos. Si bien existen regulaciones para gestionar la eliminación de desechos, el gran volumen generado por el creciente número de barcos y pasajeros plantea un desafío. La contaminación del aire por parte de los cruceros es otra área de preocupación. Estos barcos suelen quemar fuelóleo pesado, un tipo de combustible conocido por su alto contenido de azufre y su contribución a la contaminación del aire. Las emisiones de los cruceros pueden afectar la calidad del aire en las ciudades portuarias y áreas circundantes, lo que podría afectar la salud tanto de los residentes como de los visitantes. Además, la descarga de agua de lastre de los cruceros puede introducir especies invasoras en los ecosistemas marinos, lo que altera el delicado equilibrio de la flora y fauna locales. El agua de lastre, que se carga a bordo en un lugar y se descarga en otro, puede transportar organismos que pueden superar a las especies nativas, lo que lleva a desequilibrios ecológicos. Abordar este problema requiere prácticas estrictas de gestión del agua de lastre y cooperación internacional para prevenir la propagación de especies invasoras. Sección 4. Impacto en los recursos y el paisaje de Ibiza. La afluencia de pasajeros de cruceros ejerce presión sobre los recursos de Ibiza, especialmente durante la temporada alta, cuando la isla ya está lidiando con un alto número de turistas. El consumo de agua, la gestión de residuos y la demanda de energía son áreas de preocupación. La infraestructura de la isla, diseñada para una población más pequeña, se ve sometida a presión para satisfacer las necesidades de miles de visitantes adicionales que llegan en cruceros. Además, el aumento del tráfico peatonal de las excursiones en cruceros puede contribuir a la erosión de los hábitats naturales y la degradación de los sitios históricos. El gran volumen de personas que visitan atracciones populares en un periodo concentrado puede abrumar estos sitios, lo que lleva al desgaste del medio ambiente y las estructuras históricas. La preservación de la belleza natural y el patrimonio cultural de Ibiza es primordial y es esencial lograr un equilibrio entre el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente. La implementación de prácticas de turismo sostenible, como limitar el número de visitantes a ciertas áreas y promover los viajes fuera de temporada alta, puede ayudar a mitigar los impactos negativos del sobreturismo. Sección 5. La voz de los expertos. Perspectivas sobre el turismo sostenible. Expertos en el campo del turismo y la sostenibilidad ambiental han opinado sobre los desafíos y oportunidades que presenta el aumento de las llegadas de cruceros a Ibiza. Itziara Ratibel, una voz destacada en el desarrollo del turismo sostenible, enfatiza la necesidad de un cambio hacia un enfoque más equilibrado. Sostiene que si bien el turismo de cruceros puede traer beneficios económicos, no debería ser a expensas de la salud ambiental de la isla y el bienestar de sus residentes. Elisa Langley, bióloga marina especializada en el ecosistema mediterráneo, expresa su preocupación por el impacto de la eliminación de residuos de cruceros en la vida marina. Destaca la importancia de regulaciones y una aplicación más estrictas para minimizar la contaminación de los cruceros y proteger el frágil entorno marino que rodea Ibiza. Estas opiniones de expertos resaltan la compleja interacción entre los intereses económicos, las preocupaciones ambientales y el tejido social de Ibiza. Encontrar soluciones sostenibles requiere la colaboración entre las partes interesadas, incluidos los organismos gubernamentales, los operadores turísticos y las comunidades locales. El diálogo abierto, la transparencia y un compromiso compartido para preservar el carácter único de Ibiza son cruciales para sortear los desafíos futuros. El aumento de las llegadas de cruceros sin duda trae beneficios económicos a Ibiza, brindando un impulso a las empresas locales, creando oportunidades de empleo y generando ingresos para la economía de la isla. Sin embargo, es esencial reconocer y abordar las posibles consecuencias ambientales asociadas con este crecimiento. Equilibrar la prosperidad económica con la protección del medio ambiente es crucial para la sostenibilidad a largo plazo de Ibiza como destino turístico. Si bien el turismo de cruceros contribuye a la economía local, es importante considerar la distribución de estos beneficios. A menudo, una parte significativa de los ingresos generados por el turismo de cruceros se destina a las líneas de cruceros internacionales, mientras que las empresas locales solo pueden ver una fracción de las ganancias. Asegurar que los beneficios económicos del turismo de cruceros se distribuyan de manera más equitativa entre los residentes de Ibiza es esencial para fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo. Además, los costos ambientales asociados con el turismo de cruceros, como la contaminación, la generación de residuos y la presión sobre los recursos, deben tenerse en cuenta en la ecuación económica. Invertir en prácticas sostenibles, como instalaciones de energía en tierra para reducir las emisiones de los barcos atracados, puede mitigar el impacto ambiental y garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria turística de Ibiza. Sección 7. Lograr un equilibrio. El futuro del turismo en Ibiza. A medida que Ibiza navega por los desafíos y oportunidades que presenta el crecimiento del turismo de cruceros, encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente es primordial. El futuro del turismo en la isla depende de su capacidad para atraer visitantes al tiempo que protege su belleza natural, patrimonio cultural y el bienestar de sus residentes. Adoptar prácticas de turismo sostenible ya no es opcional, sino esencial para destinos como Ibiza, que dependen en gran medida del turismo. Esto incluye promover un comportamiento responsable por parte de los visitantes, implementar iniciativas ecológicas y fomentar una mayor conciencia sobre los impactos ambientales y sociales del turismo. La búsqueda del turismo sostenible requiere un esfuerzo colectivo de todas las partes interesadas, incluidos los organismos gubernamentales, los operadores turísticos, las comunidades locales y los propios visitantes. Al trabajar juntos, Ibiza puede trazar un rumbo hacia un futuro donde el turismo y la gestión ambiental vayan de la mano, asegurando que la isla siga siendo un destino deseable para las generaciones venideras.